Bueno, bienvenidos con todos a este curso acerca de la introducción a la carrera de medicina humana. En esta oportunidad tenemos el honor de estar con el doctor Carlos Noriega. El doctor Carlos Noriega es médico cirujano por la Ricardo Palma, asimismo es médico investigador y también médico serumista en el establecimiento de salud 1.2 TULUCE en Huancabamba, Pibra. Y pues también es expresidente del mundo del año 2022 y cuenta con un certificado de salud pública en la PAJO OETS. Y bueno, pues el objetivo de esta ponencia es acerca de dar unas pequeñas pautas acerca de la introducción de la carrera de medicina humana. Y bueno, pues doctor, ¿me confirma si ya se podría iniciar la charla? Hola, sí, sí. No hay problema. Ya que ya están. No hay más noches. A ver, déjenme compartir mi pantalla. que raro me sale para compartir acá está, listo listo, si se puede ver mi pantalla si, si, si puede ver doctor ya, perfecto como están, buenas noches con todos, disculpen que no puedo prender mi cámara, ahorita estoy en una como bien comentaron, soy médico actualmente haciendo mis serums y mi señal en este momento no es muy buena, si prendo mi cámara me va a desconectar de la reunión así que básicamente primero agradecer la invitación, básicamente el día de hoy se me invitó para dar una pequeña ponencia sobre lo que era la introducción a la carrera de medicina y bueno básicamente contarles mi experiencia como como estudiante, al igual que ustedes yo también he sido estudiante de la universidad de Ricardo Palma yo soy ingresante dos mil diecisiete uno eso quiere decir que yo me gradué siendo promoción negra entonces es muy complicado resumir toda la carrera en menos de una hora pero lo que si les puedo decir es o si les puedo brindar son recomendaciones ya que según me comentan ustedes son estudiantes de primeros ciclos entonces les voy a comentar cosas que a mi me hubiera gustado que me digan en mis primeros años de carrera ok, para ello tengo entendido que la malla ha cambiado tengo entendido que para los que son ingresantes ahora en este dos mil veinticuatro dos me parece que van a ingresar con una nueva malla sin embargo les voy a hablar de temas generales no he puesto recomendaciones por cada curso porque como les digo debido a que han cambiado la malla mejor les doy recomendaciones iniciales o recomendaciones generales para cada una de las áreas que van a ver porque eso si se va a mantener se van a dar cuenta que la carrera se va a dividir en tres grandes grupos y justamente son los que vamos a ver a continuación ustedes como estudiantes de primeros ciclos van a usar cursos de ciencias básicas a esto nosotros lo conocemos como el primer eslabón de la cadena de su formación como estudiantes de medicina por favor avísenme si se me va a cortar que a veces me da están viendo que estoy pasando las diapositivas disculpen o no doctor se ve o sea lo podría poner en pantalla completa ya es perfecto si se ve pero no está como que en una presentación completa ya ahora si en teoría me confirmo que se puede ver si doctora a ver si se puede ver ya bueno como les decía ustedes van a iniciar ahora o están iniciando en algo que nosotros conocemos como las ciencias básicas que básicamente es el primer acercamiento que ustedes van a tener con la con la universidad o mejor dicho con la carrera de medicina humana estas ciencias básicas pues van a ser cursos como bien dice el nombre básicos de la carrera de medicina humana son cursos que ustedes deben tienen que saber para poder este por decirlo así tener tener conocimientos a futuro para cuando realicen estudios clínicos ok luego viene la segunda parte de la carrera que son las ciencias clínicas perfecto ciencias clínicas las ciencias clínicas es básicamente donde ustedes van a ya aprender a tener contacto con pacientes van a aprender a como como comunicarse con pacientes van a aprender también a reconocer enfermedades van a conocer a diferenciar enfermedades van a aprender también a recetar y a dar recomendaciones ¿para qué? para que al final de todo esto ustedes lleguen a la etapa final de la carrera que es el internado el internado pues es básicamente un año de prácticas donde ustedes van a poner en conocimiento o en práctica valga la redundancia todo lo que han aprendido durante los seis años de carrera para algunos puede ser un año complicado para otros puede ser un año sencillo va a depender mucho de cómo se hayan formado durante todo el año ¿y para qué es todo esto? para llegar a nuestra meta final de ser médicos todo este proceso como ustedes sabrán tiene una duración de siete años pero yo les pregunto a ustedes este es el camino que siguen todos los médicos este es el camino que más de los cinco mil médicos que se gradúan al año en Perú siguen entonces yo te pregunto a ti ¿qué es lo que tú haces para ser diferente? que ok estudia sacas buena nota perfecto eso hacen casi todos los estudiantes de todas las universidades del Perú pero ¿qué te hace a ti ser diferente? ¿qué te hace ser llamativo para cuando tú seas médico seas contratado? dos cosas grandes primero de ellos es el externado y el segundo de ellos son las actividades extracurriculares quitémonos de la cabeza que quien estudia medicina no tiene tiempo para nada quitémonos de la cabeza que quien estudia medicina se la pasa estudiando y durmiendo estudiando y durmiendo eso es falso eso solo pasa si ustedes no saben estudiar si ustedes saben estudiar les va a dar tiempo para todo ¿por qué pongo estas dos grandes estos dos grandes aspectos aquí al inicio de la charla? porque voy a hablar de cada uno de estos cuadros más específicos adelante es importante el externado que si bien es cierto otras universidades como la Universidad Científica del Sur o la Cayetana Heredia ellos tienen medio año exclusivamente para externado es aquí donde ustedes van a hacer la diferencia porque ellos lo hacen por obligación un estudiante de medicina de la Universidad Ricardo Palma no tiene dentro de su malla curricular el externado si un estudiante de la Ricardo Palma hace externado es porque tiene voluntad de aprender tiene voluntad de dar un paso más y tiene voluntad de diferenciarse de los demás ok pero hay un montón de estudiantes en todo el Perú que hacen externado perfecto que es lo que más te puede resaltar las actividades extracurriculares estas actividades extracurriculares no solamente te sirven aquí en Perú si alguno de ustedes su meta es irse fuera del país siempre 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 les van a decir ok estudiante de medicina estudiaste de medicina y que más hay una gran frase que ustedes van a aprender en la historia de la medicina que dice el que solo medicina sabe ni medicina sabe ok entonces una vez ya especificado todo esto aquí va mi primera recomendación chicos la primera recomendación que les puedo dar es no solamente se centren en estudiar ok la carrera de medicina no es una carrera 100% teórica no es una carrera como por ejemplo abogacía que solamente te vas a hacer leer leyes en leer decretos en entender las leyes peruanas medicina es una carrera que vas a estar con pacientes y esto se los voy diciendo desde ahorita un paciente no es un libro Carlos pero yo leí que tal enfermedad tiene tales síntomas en tal libro perfecto un paciente no es un libro ok cada paciente es diferente cada enfermedad es diferente en cada paciente y como vas a saber diferenciarla con práctica no solamente tienes que saber teoría tienes que saber práctica ahora otras cosas la carrera de medicina no solamente es hacer medicina cuando ustedes hagan sus serums como por ejemplo yo ahora se van a dar cuenta que gran parte de su trabajo es administrativo Carlos pero yo estudié medicina ¿de qué me sirve saber administración? cuando ustedes salgan acuérdense y tengan la atención por en cuenta el médico es el líder del equipo de salud el médico es el líder del equipo de salud lo que ustedes digan hablen mencionen u opinen dentro de las decisiones clínicas va a tener un gran peso ok entonces cuando ustedes salen van a ser jefes de puestos de salud y dentro de ello conlleva recursos humanos planes estratégicos institucionales registro organizacional de funciones y así un montón de cosas que tienen que saber que no son medicina Carlos yo estoy estudiando medicina para salvar a personas perfecto yo te pregunto ¿qué es más fácil? ¿sanar a 10 personas dándoles medicamentos? o sanarla o sanar o evitar que un millón de personas se enfermen proponiendo leyes evitar que un millón de personas se enfermen creando campañas de salud entonces aquí es donde ustedes se van a dar cuenta que la medicina no solamente es recuperativa no es solamente doy pastillas o pero y ya no es así la medicina va más allá de ello ok si su verdadera intención al ingresar a esta carrera fue de ayudar gente fue de querer salvar vidas créanme que van a salvar más vidas trabajando fuera de hospitales que dentro de ellos es una gran frase que dejó el gran doctor David Tejada Riveros un gran médico saludrista peruano pero bueno vamos a iniciar ya hablando de cada una de las recomendaciones que les voy a dar lastimosamente no les puedo poner muchas fotos de ciencias básicas puesto que me robaron el celular cuando estaba ya en en semiología y perdí pues casi todas mis fotos de cuando estaba en primeros ciclos las únicas que pude recatar bueno fueron esta y otra que no la puse porque la verdad está bien borrosa pero ¿qué recomendaciones yo les doy? ustedes saben que ciencias básicas van del primer al sexto ciclo cursos como por ejemplo biología cursos como por ejemplo anatomía bioquímica quizás ahora ustedes dirán pero de qué me sirve estudiar biología en primer ciclo no me sirve de nada si alguno de ustedes algún día quiere ser inmunólogo quiere ser oncólogo tiene que saber los procesos celulares si alguno desea ser reumatólogo tiene que saber los procesos inmunológicos y todo eso viene desde la biología celular y molecular cómo interaccionan células cómo interaccionan moléculas lo mismo pasa con cursos básicos como biofísica cursos básicos como química química médica que nosotros decimos ah pero ¿de qué me sirve? existe algo que se llama el síndrome de la bolsa morada que quizás muchos de ustedes no lo sabrán o no lo conocerán pero si nosotros vemos un paciente en el cual su bolsa de orina está morada decimos ah ya acá hay una infección por una bacteria llamada proteus pero ustedes se ponen a pensar ¿y por qué se pone morado? si bien fácil esta bacteria genera una proteína o bueno una enzima que reacciona con el plástico de la bolsa y genera eso ¿y cómo yo aprendo todo esto? química médica Carlos ¿de qué me sirve aprender bioquímica? esto de ácidos nucleicos eso de este proteínas lípidos carbohidratos perfecto cuando tú estás atendiendo a tu paciente ¿cómo vas a saber qué tipo de dieta darle? ¿cómo vas a reconocer enfermedades por ejemplo asociadas al metabolismo? algo tan simple como la diabetes como la hipertensión se explican desde cosas tan básicas como la bioquímica la farmacología se explica desde cosas como la bioquímica ¿cómo yo sé que el paracetamol baja en la fiebre? perfecto yo en fisiología y en bioquímica aprendí que cuando hay una lesión en la célula se genera el ácido la cadena de reacción del ácido araquidónico sé que genera prostaglandinas y esto genera la ciclooxigenasa yo sé que el paracetamol inhibe la ciclooxigenasa 2 por lo cual inhibe ciertas proteínas estas cosas ¿por qué yo las sé? porque estudié mis ciencias básicas entonces todo lo que es clínico todo lo que es ciencias clínicas la única forma de que ustedes lo entiendan y no lo aprendan memorizando es que tengan una buena formación en ciencias básicas y esto quiero que quede bien claro quien memorice mi medicina está frito ¿por qué? porque fácil es memorizar una enfermedad perfecto te llega un paciente con esa enfermedad pero no es como el libro te vienen otros síntomas te vienen otros signos los resultados del laboratorio no salen como tú sabes ¿qué haces ahí? repito tienen que aprender bien las ciencias básicas para que en sus ciencias clínicas aprendan razonando y no memorizando segundo punto este va a ser su primer contacto con medicina yo sé que aquí todos van a estar muy ansiosos y emocionados de decir ah mira voy a voy a estudiar con cadáveres voy a llevar anatomía me voy a tomar mi foto como ustedes pueden ver acá o voy a no sé pues voy a voy a llevar este patología voy a ver enfermedades al microscopio voy a ver cánceres perfecto está bien que te emociones ¿por qué? porque es tu primer contacto con la carrera es la primera vez que tú vas a decir mira yo estudio medicina y siéntanse orgullosos de esos ustedes son estudiantes de medicina no son estudiantes de cualquier otra carrera ¿ok? y acá lo importante formen grupos de amigos y grupos de estudios ¿ok? ¿por qué esto es importante? porque y esto quiero que también lo aprendan un médico no trabaja solo ¿ok? esto ténganlo muy en cuenta un médico no trabaja solo Carlos pero yo he visto doctoras que tienen su consultorio privado y ya tienen solos perfecto él te da el medicamento ¿quién te pone la vida? ¿te lo pone él? ¿quién te vende el medicamento? ¿o quién ¿quién crea el medicamento? si el doctor necesita una tomografía o una ecografía ¿él la hace? no en medicina todos trabajamos en equipo y es bueno que de una vez ustedes vayan formando grupos de trabajo y equipos y algo que sí les menciono y que les digo no se cierren ¿ok? está bien tengan su grupo de amigos pero traten de tener la mayor cantidad de amigos posibles porque quieran o no medicina es una carrera de contactos ¿ya? lastimosamente aquí en Perú no funciona no funciona eso de ay ya yo saqué la yo soy el primer puesto de mi promoción me van a dar trabajo rápido no aquí a quien le dan trabajo rápido en medicina es a quien tiene más contactos y obviamente quien ha hecho más cosas y esto se los voy diciendo desde ahora en la realidad yo como médico este recién engrasado se los puedo afirmar tengo un montón de colegas que bueno por X motivos de tesis no llegaron al Serums que son primeros puestos y no consiguen trabajos tan buenos o simplemente no consiguen trabajo pero por ejemplo y no es por presumir tanto yo como ciertos amigos que pues nuestras notas han sido promedio alto no alto alto pero promedio alto pero que hemos hecho un montón de actividades extracurriculares estando en Serums tenemos ofertas de trabajo ni siquiera buscamos nos buscan entonces tengan en cuenta eso cuando acaben la carrera a la clínica X a la clínica Y le va a valer un bledo tu nota de NAM le va a valer un bledo tu nota de la universidad lo que a ellas les importa es tu red de contactos y lo que has hecho que más has hecho aparte de estudiar medicina listo entonces ahora que ustedes están en primeros ciclos dedíquense no solamente a estudiar sino a crear una red de contactos y esto se los voy diciendo como recomendación esto es algo que nadie te va a decir que todas te dicen si si estudia medicina ya yo les digo la realidad tal y como es ok luego vienen las ciencias clínicas lo más bonito de la carrera a mi parecer y un relajo ojo es un relajo para quien se esforzó en ciencias básicas yo si les puedo decir que en ciencias básicas me amanecí estudiando eso si les puedo dejar en claro ok yo si me amanecí pero en ciencias clínicas no tuve la necesidad y saben por qué porque todo lo que yo leía se correlacionaba con lo que ya sabía ok aquí es lo justamente lo que yo me estaba centrando en ciencias clínicas es donde tú formas tu red de contactos aquí es donde tú vas a ir a los hospitales vas a trabajar con doctores especialistas residentes subespecialistas y son ellos quienes en un futuro te van a ayudar Carlos que quiero una carta de recomendación para tal trabajo perfecto yo roté tal en pediatría con tal doctor el doctor se acuerda de mí y yo decía ah si Carlos por ejemplo ahora quienes están llevando histología no sé si acabará alguien yo acabo rota la paré llamando a la doctora Cecilia Morón yo doctora cómo está Carlitos y por qué porque se acuerda de sus alumnos que fueron destacados no digo que sean sobones porque incluso los mismos doctores les estresa que las personas sean sobones simplemente sean aplicados aprendan más de lo que deberían aquí ya y yo también les voy pidiendo quítense de la cabeza de ah me voy a quejar porque porque eso no estaba en el sílabo al momento de tomar el examen o eso no estaba en las diapositivas que o sea cuando tuvieras a tu paciente le vas a decir no disculpa no te puedo atender porque lo que me enseñaron no está en mis diapositivas ese pensamiento hay que quejarnos porque no estaba en las diapositivas es un pensamiento mediocre y no va con un médico segundo aquí ustedes ya deberían tener su método de estudio y esto porque les digo repito quien dice que no tiene tiempo para nada siendo estudiante de medicina es porque no sabe estudiar un montón de tiempo tratando de estudiar sin saber que eso no es el método de estudio ideal para esa persona tengan en cuenta ello ya no son escolares ya no son estudiantes de academia son estudiantes universitarios aquí la única persona que te va a decir o que se va a preocupar por tus estudios eres tú mismo si no sabes estudiar si no sabes leer si no sabes hacer resúmenes pues lastimosamente la vas a sufrir mucho y esto es lo que más me gustó de ciencias clínicas aquí es donde tú juntas todo lo que has aprendido durante la carrera juntas todo bioquímica fisiología fisiopatología farmacología epidemiología para atender un paciente si bien es cierto un paciente no es un libro pero tú puedes escribir un libro con un paciente ¿y por qué les digo esto? porque es muy fácil decir ah ya mira él tiene gripe ya hay que darle paracetamol y listo pero te has puesto a pensar ok tiene gripe ¿y por qué tiene gripe? ¿cuál es el virus que lo ha causado? ¿por qué tiene estos síntomas y estos otros síntomas no? ¿por qué no podría ser esta enfermedad? y es aquí donde tú te planteas diagnósticos diferenciales y esto es lo bonito de la parte clínica de la medicina saber diferenciar entre una enfermedad y otra y obviamente aquí creas empatía ¿no? una cosa es solamente leer 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 e interactuar con tus profesores un laboratorio y tu carrera o mejor dicho y tus compañeros de carrera y otra cosa es hablar con un paciente un paciente es una persona que está sufriendo una persona que tiene una enfermedad y ok la vas a tratar pero también tienes que ser empático tienes que saber cómo llegar a ese paciente casos de ginecología o medicina legal violaciones hay que ser conscientes una chica violada va a ser muy difícil que un médico hombre la revise y se los digo por experiencia yo aquí en mi centro de salud he tenido que revisar lastimosamente un par de chicas que sufrieron violación entonces tú tienes que darles la tranquilidad de que están en un lugar seguro aquí es donde tú formas tu empatía ok hay médicos que dicen ya perfecto yo no quiero dedicarme a tener pacientes yo quiero ser este administrador en salud quiero ser este no sé pues patólogo quiero ser radiólogo quiero ser médico nuclear perfecto no hay problema pero tarde o temprano vas a tener contacto con pacientes y es algo que ustedes deberían formarse desde ya Carlos soy tímido no te preocupes yo también fui tímido pero es la carrera que escogiste es una carrera que tiene contacto con personas ok aquí les dejo unos cuantos fotos mi última rotación que tuve fue pediatría la verdad fue una de las rotaciones más bonitas para mí hubo un tiempo que yo quise ser pediatra ya pues por X situaciones del motivo pues no no se dio la oportunidad o mejor dicho no ya no es mi opción de especialidad pero esto es lo que me refería las dos caras de la medicina clínica medicina dentro del hospital medicina fuera del hospital esta es medicina clínica si ir a colegios dar charlas sobre enfermedades de transmisión sexual adolescentes que es mejor tratar a una persona con gonorrea o prevenir que todos estos niños en su vida tengan gonorrea es ahí donde ustedes verdaderamente van a ver lo que es la medicina ya no es eso de Grey's Anatomy no es eso de Doctor House medicina es más que dar solamente medicamentos y operar y esto lo van a aprender ya en el transcurso de su carrera ¿qué recomendaciones yo les puedo dar en ciencias clínicas? primero libros no los libros son desactualizados los libros les puedo entender que usen para ciencias básicas para biología para bioquímica para inmunología úsenlos pero para ciencias clínicas no los usen Carlos pero el Harrison perfecto el Harrison te va a dar una idea pero ustedes saben la medicina no es una ciencia que se quede estancada es una ciencia que avanza y cada día se dan nuevos descubrimientos entonces si tú quieres saber lo último en medicina tienes que leer artículos científicos y esto una vez y se los digo por experiencia yo en semiología que es el primer curso clínico que llevamos yo me compré mi libro que era el el argentes lo leía lo leía siempre hasta que un día una doctora me pregunta sobre una maniobra la maniobra de Jómez y digo ah doctora a mí es una maniobra que se realiza tal forma tal forma y sirve para diagnosticar enfermedad venosa profunda cero eso eso habrá sido hace diez años hoy en día la maniobra de Jómez no sirve para diagnosticar que sirve para orientar hacia esa enfermedad sí pero no para diagnosticar pero doctora eso dice el libro no que dice la literatura actual Carlos yo estoy aprendiendo a tratar hipertensión por un libro no cada año la American Heart Association que es la asociación americana del corazón saca una guía de tratamiento lo que te dice el libro es ya dale su losatán o dale su enalapril y listo hoy en día sabemos que necesitamos iniciar con una dosis doble un yeca o un ara o un bloqueador de canal de calcio o un este o un diurético y esto se los digo para que no pasen vergüenza en sus rotaciones porque si en las rotaciones clínicas los doctores preguntan ustedes van se ponen alrededor del doctor y alrededor del paciente el interno o el residente presenta al paciente el doctor primero le va a preguntar a los internos y luego le va a preguntar a ustedes como estudiantes de medicina perfecto Carlos este paciente tiene este se fue operado por una apendicitis ya el interno me dijo que cuál era la técnica quirúrgica ahora tú dime cuál es la irrigación del apéndice desde la arteria aorta entonces usted deja acordarte la apéndice se arriba por la arteria pendicular luego viene por la arteria hemorroidal la arteria celíaca etc siempre les van a preguntar así que lean cosas actuales la última etapa de la carrera de medicina y a mi parecer es la más bonita es el internado es el año en el que todos tus conocimientos de la carrera los seis años que estudiantes tanto ciencias clínicas como ciencias prácticas los aplicas aquí estoy yo junto con un doctor haciendo una hemicolectomía sacando la mitad del intestino grueso con paciente aquí es donde tú puedes ya decir que has tenido tus primeras experiencias como doctor te dejan atendiendo solo tú haces procedimientos solos si los doctores ven que eres aplicado te regalan cirugías es aquí donde tú mismo eres lastimosamente y bueno se los digo así los doctores especialistas o residentes en las guardias de noche se van y dejan al interno solo llega una emergencia un paro cardíaco y en lo que viene el doctor tú ya estás reanimando tú ya estás resucitando viene un parto está saliendo en lo que viene el ginecólogo tú ya estás recibiendo al bebé es aquí donde tú demuestras todo lo que has estudiado durante la carrera hay buenos internos sí hay buenos internos así como hay internos desastrosos no voy a decir nombres pero tuve un compañero interno que ni siquiera se sabía la dosis pediátrica del paracetamol algo tan sencillo y tan común y este año va a ser el más difícil de la carrera ¿saben por qué? porque les va demandar mucho tiempo y entran al hospital cuatro o cinco en la mañana y salen ocho o nueve de la noche y no solo eso tienes que hacer tu tesis y tienes que estudiar para tu examen nacional de medicina que ojo que ahora existe un examen de serums no significa que no van a dar el ENAM el ENAM sigue siendo requisito para titularse al menos en la Universidad de Ricardo Palma si ustedes no dan el ENAM no se titulan así de simple tenganlo en cuenta y bueno como dice aquí eres tú versus el mundo aquí los doctores ya van a prescindir de enseñarte en algunos casos te van a enseñar sí pero el doctor aquí asume que tú has estudiado los seis años de carrera para estar en el lugar que estás estas son mis experiencias de yo como interno yo tuve la dicha de hacerme internado en una clínica porque les digo la dicha porque siempre las clínicas se llenan de los primeros puestos y esto es porque es el sueño o sea es la medicina como debería ser que el paciente necesita una tomografía perfecto le hago una tomografía que el paciente necesita tal examen de sangre se lo hago y aquí no estoy peleando con que no, no tenemos el insumo no, no tenemos el examen no, no tenemos tal cosa aquí es donde ya al menos a mi parecer y bueno para las metas que yo tengo el futuro me sirvió mucho tanto la rotación de medicina que eran rotaciones 100% académicas siempre discutíamos cada caso con los doctores en nuestra mesa redonda cirugía cuando me tocó operar un apéndice solo neonatología o pediatría cuando me tocó recibir un bebito y me tocó reanimarlo bueno esta era medicina consultorio que bueno aquí estaba el consultorio de dermatología la UCI cada día había paros cardíacos aquí es donde tú aprendes a reanimar personas aprendes a intubar ginecología traer a la vida un bebé es lo más hermoso que puede existir que a algunos les gustará como especialidad en lo personal a mi no tanto pero traer un bebé al mundo es no solamente salvar la vida del bebé porque si un parto una cesárea es riesgoso para el bebé y para la madre y como ustedes pueden ver aquí ¿por qué a mí en una clínica me dejaban hacer procedimientos? porque los doctores sabían que yo tenía buen nivel luego viene ya la parte más terrible de la de la carrera que es la tesis mi tesis me demoró lo hice bueno tuve el honor de realizarlo con mi mejor amigo desde el primer ciclo como bueno vamos a retroceder para que lo vean ustedes lo pueden ver aquí cuando era joven luego lo pueden ver aquí en mi rotación ¿dónde está? está aquí en mis rotaciones y pues hice mi tesis con mi mejor amigo nos tomó dos años hacer esta tesis una tesis de más de 120 hojas pero lo logramos ¿qué recomendaciones yo les puedo dar? si van a hacer la tesis de dos procuren trabajar con o hacerlo con alguien que sepan que trabajen yo trabajé con mi mejor amigo porque ambos hacíamos investigación pero sé que hay personas que iniciaron trabajando de dos se pelearon y se separaron casi al último y lastimosamente no llegaron a presentar su tesis para la convocatoria de dos perdieron meses de ser humos ¿qué otra recomendación les puedo dar? ya es en esta etapa de la carrera porque se supone que cuando ya haces tu tesis es porque ya acabaste tu internado si puedes hacer tu tesis antes de iniciar el internado hazlo lastimosamente yo no pude hacerlo porque yo mi tesis la hice en el INEM para los que sepan de investigación saben que pedir un permiso para investigar con los pacientes del INEM es terrible te ponen un millón de trabas tu tesis tiene que estar bien hecha para que reciente la acepten y ahí está producto de dos años de carrera nuestra tesis como dato curioso nosotros fuimos los únicos de toda nuestra promoción que fuimos valientes y sustentamos nuestra tesis presencial todos los demás sustentaron virtual entonces esta es la parte más bonita ¿ok? les voy a mostrar un video que es un video que todo todo estudiante de medicina anhela alguna vez en su vida escuchar estas palabras yo en lo personal pues estuve muy feliz en ese momento déjame compartir mi pantalla voy a compartir acá perfecto si lo pueden ver ahora es aquí donde un estudiante de medicina deja de ser estudiante de medicina carlos carlos a y a a y a a a a a a a un estudiante de medicina espera en su vida ser declarado apto para ser médico cirujano voy a seguir compartiendo mi diapositiva ahora acá vienen las dos grandes cosas que ustedes deben hacer primero de ellos el externado el externado no es más ni nada menos que ustedes comuníquense con un doctor y díganle doctor quiero rotar en su servicio él te va a decir ya chévere en tus vacaciones ven todas mis vacaciones sin excepción fui a hospitales desde primeros años esta foto que ustedes ven acá esta foto que ustedes ven acá yo estaba en segundo ciclo y ya estaba rotando en oncología porque en ese entonces a mí me atraía la oncología y quería ser oncólogo por ahí reconocerán al doctor Manuel Vela reconocerán al doctor López Terrolo de Cochina Carlos ¿qué hiciste durante la pandemia COVID-19? me fui al hospital a atender pacientes pero Carlos eso es muy responsable de tu parte mi hermana es doctora vive con nosotros ella ya iba y venía todos los días era una fuente de contagio para mi familia entonces dije ¿sabes qué? es una fuente de contagio si igual me voy a contagiar tener a mi hermana viniendo a mi casa pero prefiero ir a aprender ustedes me vean ahí es una foto que me tomé en el camerino pero entramos zona COVID-19 y eran cosas y eran experiencias muy bonitas o sea bonitas por el parte médico porque obviamente ver pacientes con COVID al inicio de la pandemia era muy triste sin mentirles diariamente del servicio donde yo estaba salían cinco cadáveres salía un cadáver entraba otro paciente salía un cadáver entraba otro paciente salía un cadáver entraba otro paciente la pandemia COVID-19 fue muy desastroso sin embargo al menos por mi persona yo la supe aprovechar luego tuve la oportunidad de ser externo en nefrología conocerán al gran doctor Castillo uy este en este externo yo parecía residente ya dios mío el doctor preguntaba 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 y preguntaba tuve la oportunidad de operar tuve la oportunidad de tener pacientes y hacer las operaciones yo siendo estudiante de medicina no siendo interno siendo estudiante de medicina es por ello que es muy importante que ustedes sean externos vayan a los hospitales en sus vacaciones eso de que Carlos quiero quiero viajar quiero divertirme perfecto hazlo una semana semana y media pero tus vacaciones duran cuatro semanas la de medio año y ocho semanas la de inicio del año no ni ocho doce semanas has escogido una carrera que es muy competitiva todo lo que tú hagas a partir de ahora vale tus notas a partir del primer ciclo valen que otras cosas hacemos las actividades extracurriculares estas se dividen en varios tipos voluntariados la sociedad científica que es la SOSEMUR los cursos extracurriculares campañas y actividades no médicas repito el que solo sabe medicina ni medicina sabe aquí les voy a compartir experiencias que yo pude tener tuve la dicha de acabando mi primera mi primer ciclo de carrera irme con amigos a un congreso en ICA acabando mi primer año de carrera irme a un servicio rural en Ancash iniciando mi segundo año irme de intercambio a México acabando este segundo año irme una a un congreso en Juliaca en Puno a mediados de tercer año pero a inicio de tercer año convertirme en un entrenador certificado por una federación internacional de estudiantes de medicina viajar a congresos con amigos conocer a grandes ponentes lo conocerán al doctor Six al doctor Rowdy estas grandes cosas me brindó la sociedad pero que cosas he ganado yo para yo decidir en mi currículum he hecho esto adicional porque que ustedes creen que poner conocido al doctor Rowdy vale no esto es su satisfacción personal lo que verdaderamente vale es esto ser ponentes en actividades internacionales dar charlas a comunidades sean estudiantes de medicina asistir a congresos como ponentes ser invitado a hacer este a dar charlas a nivel internacional en este en organizaciones de estudiantes internacionales ser voluntario organizar actividades con equipos gubernamentales como lo son los bomberos y la policía nacional yo les pregunto a ustedes cuantos estudiantes de medicina conocen que hayan dado una charla en la organización panamericana de la salud cuantos estudiantes de medicina cuantos estudiantes de medicina conocen ustedes que siendo estudiantes de medicina hayan sido invitados a dar una charla en la organización panamericana de la salud repito todo esto pesa en su currículum a las clínicas a los hospitales les interesa saber qué más has hecho aquí no le he puesto pero yo también hago investigación tengo cuatro artículos publicados actualmente tengo dos en proceso de publicación no quise quedarme con un médico general normal que fue lo que hice apenas acabé mi carrera me metí a una maestría actualmente estoy ya finalizando mi primer año de maestría en epidemiología que quiere decir esto que yo el próximo año acabando el próximo año voy a ser médico epidemiólogo dos años saliendo de la carrera ya con una especialidad médico epidemiólogo repito ustedes mismos van a trazar su carrera no solamente se dediquen a estudiar hagan más cosas porque eso les va a servir les va a servir preguntas comunes que pueden hacerse Carlos he escuchado de academias que me que me dan asesorías en cursos me debo meter sí los primeros años de carrera son cruciales ustedes tienen que formar su método de estudio si no forman su método de estudio ustedes mismos toda la carrera van a sufrir no van a saber estudiar yo les recomiendo personalmente tres academias atriomedic bisansi med by students obviamente no les voy a decir cuál más sobre otra porque no quiero que se vea que alguna academia me está pagando pero lo que sí les puedo decir es cualquiera de esas academias es buena no 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 Por cierto, tus doctores que enseñan en primeros ciclos también son doctores. Trabajan en hospitales, habla con ellos y ve. Carlos, ok, no tengo contactos. Perfecto, comunícate con cualquier amigo de ciclo superior que te recomiende. Algo que yo siempre voy a recomendar es que ustedes se metan en la sociedad científica, en este caso Sosemur. Yo tuve la dicha de ser presidente de Sosemur en el año 2022 y durante mis siete años de carrera he sido miembro de Sosemur. No me arrepiento, me ha ayudado un montón de cosas, me dio la oportunidad de irme de intercambio a México, me dio la oportunidad de dar charlas internacionales. Quizás ustedes ahorita están nuevos, pero en la época que yo estaba como estudiante de medicina, no les dejaré mentir los anteriores presidentes. A cada rato les solicitaban que yo vaya a sus universidades y les de charlas. ¿Por qué? Porque también tengo unas certificaciones. Siendo estudiante de medicina, obtuve una certificación en salud pública por la OPS. Siendo estudiante de medicina. Repito, ustedes mismos busquen formar su futuro. Si solamente se dedican a estudiar medicina, no esperen grandes cosas. Carlos, ¿Dónde encuentro cursos gratis? Perfecto. Vayan a la página de la OPS. Entren. Biblioteca Virtual OPS. Hay cursos 100% gratuitos que le dan certificados internacionales. Entren a la página de Harvard Medical School, la de la Escuela de Medicina de Harvard. Tienen cursos gratuitos. Carlos, no quiero pagar por certificado. Perfecto, no lo pagues, te dan un certificado gratis. Existen un millón de opciones para que ustedes hagan más cosas y cosas gratis. ¿A qué no va a pesar un certificado de Harvard en su currículum? Obviamente que sí, hagan esos cursos. Son cursos gratis. Les tomará uno o dos días hacerlo. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Cómo estudio yo? O bueno, ¿cómo estudiaba yo? Porque ahora tengo otro método de estudio. Yo en la universidad, y el método de estudio universitario que a mí me sirvió era, primero, veía en mi sílabo que clase me tocaba. Leía en el libro sobre ese tema, escuchaba la teoría, y luego leía artículos. En base a todo eso, yo hacía mis resumidas. Primero los hacía a mano, ya luego los comencé a hacer a computadora. Y no es cuestión de, y no es gran cosa, porque miren, a ver, les voy a mostrar alguno de los resumidas que yo tenía en mi, a ver, descargas, espérate. Por ejemplo. Yo hacía mis resúmenes así, no era algo de otro mundo. Historia de clínica pediátrica, ¿cómo hacerla? Yo mismo los hacía todo. Esto no era copiar y pegar de la diapositiva, era lo que yo entendía, lo ponía. De evaluación del recién nacido. Y hacía un montón. Así yo hacía mis resúmenes. Y así como eso, yo tengo varios, como ustedes pueden ver. En cada uno de los cursos que llevaba. Salud comunitaria también. Mis resúmenes. Todos los resúmenes que yo hacía. Este es el método que a mí me servía. Cada uno de ustedes va a tener su método de estudio. No digo que, que el mío les va a funcionar, pero si desean intentar, aquí está. Entonces, ya para finalizar, quiero que vean esta imagen de acá. Probablemente se emocionen porque ya se graduaron como médicos. Pero créanme que eso solamente es el inicio de la carrera. Un médico nunca deja de estudiar. La medicina avanza cada día. Los tratamientos cambian cada día. La gente cambia. Repito. Ser médico es solamente el inicio de tu carrera médica. Ok. Listo. Eso ha sido todo lo que les quería brindar el día de hoy. Las recomendaciones que les he dado, por favor, tómenlas bien. Más que nada, los que están ya en primeros ciclos, ya deberían tener un método de estudio. Ya deberían tener un grupo de estudio. Si es que no lo tienen, fórmenlo. Y no mezquinen mi información. Nada, que yo mis resúmenes no los comparto con nadie. ¿De qué te sirve guardarlos? El conocimiento se comparte. Carlos, quiero tus resúmenes. Están disponibles para todos. Entren a mi página de Udocs y ahí los van a encontrar. Todos mis resúmenes están ahí. O bueno, la gran mayoría. Ya me dio flojera subirnos. Pero hasta creo que hasta décimo ciclo están mis resúmenes. Mis diapositivas, todo. Desde la universidad, mis exposiciones, todo está ahí. ¿Por qué? Porque no tengo la necesidad de mezquinar información. Yo soy fiel creyente de que si yo sé algo, debo compartirlo. No sean doble caras. ¿Ya? Que ya existen muchos médicos doble caras. No sean uno más de ellos. ¿Ok? Listo. Eso sería todo entonces. ¿Alguna pregunta? A partir de qué ciclo considera que preferiré empezar a estudiar para el ENARM? Mira, el ENARM es el examen nacional de residenteado médico. Ahorita no estudias para eso. Estudia para tu ENAM, que es el examen nacional de medicina. Yo te diría, mientras más antes puedas, mejor. ¿Ya? Yo comencé a estudiar para mi ENAM en sexto año. Sé de gente que ha comenzado a estudiar en quinto año. Pero depende de ti. Bueno, si hay otras preguntas, también lo pueden dejar en el chat del MIR. Bueno, de antemano agradecerle, doctor. La verdad es que estuvo muy interesante la ponencia. Yo ya estoy pasando el séptimo ciclo, pero mucha de esta ponencia me sirvió un montón. Eso de las actividades extracurriculares. Sí vive que tiene mucho peso. Yo, por ejemplo, sí nada más me enfocaba en estudiar y tal vez a partir de ahora considere las otras opciones, ¿no? Y en vez de nada más enfocarme en la parte académica. Gracias, muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho por su participación. En unos minutos voy a estar enviando el post-ed. Gracias a todas las personas por participar de esta pequeña charla. Y también gracias al doctor por esta gran ponencia. Muchas gracias, doctor. Listo. Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias.